Gracias. 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 Que un grupo de turistas nacionales o extranjeros desarrollo su actividad de ós o su actividad de una convención en particular de turismo como tal en El Salvador lo puedan hacer sin ningún problema. No ha ocurrido, no está ocurriendo ni va a ocurrir nada siempre y cuando se coordinen todos estos esfuerzos de la mano con la policía de turismo. La Policía de Turismo viene siendo como un bastión fundamental para coordinar con otros actores claves, para garantizar la seguridad, asistir y orientar a todo turista, nacional o extranjero, que desarrolla ese tipo de actividades en nuestro El Salvador. De esta forma, de esta forma decirles que estamos muy atentos al quehacer de nuestra Policía, de nuestros elementos policiales, en cuanto a su accionar, en cuanto a su conducta, con la finalidad de que ellos puedan desarrollar los mejores esfuerzos en función de garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Si hay alguna pregunta, estamos listos para contestarla. Buenos días, soy Esanley Luna, del diario de hoy. Una consulta, ¿tienen estadísticas de los homicidios que van hasta ahorita en enero y comparación del año pasado? En esta oportunidad tenemos que van, en el 2017 ocurrieron 240 homicidios, en el 2018 llevamos 292 homicidios, 52 homicidios más a la fecha.